Buenos días, amigos y amigas de las redes sociales del Gobierno Regional de Arequipa. Nos encontramos el día de hoy en la provincia de Castilla, exactamente en su capital, Aplao. Está en este lugar el del auditorio de la Municipalidad Provincial de Castilla, el alcalde provincial, Raúl Cáceres, recibiendo al gobernador regional, el arquitecto del Mercado Cerechica, quien ha llegado hasta esta provincia para participar de la firma de convenios con las asociaciones ganadoras de Procompite CalPay 2019. El gobernador regional está en esta provincia como parte de la reactivación económica local que se viene desarrollando en cada una de las provincias de la región Arequipa. Entonces el gobernador va a participar de esta importante actividad de Procompite CalPay 2019. y el tradicional camarón. Saludamos una vez más a nuestro gobernador regional de Arequipa, el arquitecto, el Mercado Cerechica. Le damos ese fuerte aplauso a la población de la provincia de Castilla. Saludamos también a nuestra autoridad de la provincia de Castilla, al señor Raúl Cáceres Muñoz, alcalde provincial de Castilla. Aplausos también, por favor. El día de hoy contamos con la presencia de los alcaldes distritales. Saludamos a Marta Huamaní Castro, alcaldesa del distrito de Chachas. Saludamos al señor Hugo Lazarte Ramos, alcalde distrital del Andagua. También nos acompaña la señorita Paola Lazo de Villa, alcalde del distrito de Pampacolca, tierra de Juan Pablo Vizcaro y Guzmán. Saludamos también la presencia del señor Enrique Ninaja Cabrera, alcalde de Tipán. Y al señor Juan Carlos Llerena Huamaní, alcalde del distrito de Orcopampa. En la comitiva de Arequipa también nos acompaña el contador público colegiado, el señor Julio Cutipa Mamani, gerente regional de la producción. Y saludamos a la ingeniera Tania Peñafiel, coordinadora del CAIPA y Procompite año 2020. Saludamos también a los colegas de prensa y a cada una de las ocho asociaciones beneficiadas con el programa CAIPA y Procompite, que forma parte de la reactivación económica que encabeza el gobierno regional de Arequipa. Para dar inicio, quiero invitar a nuestro alcalde provincial de Castilla, al señor Raúl Cáceres, para que dé las palabras de bienvenida a nuestras autoridades y población presente en este auditorio. Muy buenos días, señor gobernador regional, el Mercáceres Vica, tenga la cordial bienvenida a la provincia de Castilla, señor gerente de la producción, Julio Cutipa, de la misma forma, a los alcaldes digitales que hoy se encuentra presente, al alcalde de Tipa, al alcalde de Chachas, al alcalde de Andagua, al alcalde de Ocopampa, al alcalde de Pampacolca, la más cordial bienvenida, bueno, ahorita van a hacer entregas seguramente de unos cheques a las empresas ganadoras de Procompite y me parece muy bien que tengamos en la provincia nuevos empresarios, pequeños empresarios que hagan que nuestra provincia siga progresando y creciendo. De verdad nos sentimos orgullosos, mucho más que haya gente de la parte alta que tanto sufre, que tantos problemas tenemos, que tantos problemas tiene hoy en día por la tremenda desigualdad que hay entre los que viven en las ciudades y los que vivimos en las zonas alejadas. De verdad yo felicito a los empresarios, a todos estos jóvenes que luchan por tener una provincia distinta, una provincia mejor, una provincia productiva. Mis más sinceras felicitaciones y gracias, señor gobernador, por venir a la provincia para hacer la entrega de los recursos. Muchas gracias. Muy buenos días. Seguidamente tenemos las palabras del gerente regional de la producción, el señor Julio Cutipa. señor gobernador, señor alcalde de la municipalidad provincial de Castilla, señores alcaldes distritales, señores de las diferentes asociaciones ganadores de este fondo concursable Calpa y Procompita 2019. Señor gobernador, el año pasado se ha hecho el lanzamiento de este fondo concursable Calpa y Procompita 2019. En todo este proceso de implementación ha habido alrededor de 300 planes de negocio de toda la región Arequipa que han concursado y han participado para poder ganar este concurso. mejor que muchos años como gerencia de la producción hemos visitado como política nuestro gobernador de poder trabajar por cada una de nuestras provincias. Hemos tenido la oportunidad de conversar con cada uno de ustedes y de poder apoyarlos en la etapa de formalizarlos como personas naturales, como personas jurídicas, como asociaciones. De este resultado, de este trabajo que se ha realizado desde el gobierno regional ya tenemos 61 planes ganadores, 61 planes que van a permitir reactivar la economía en relación a Arequipa que es muy necesario en estos momentos. Quiero felicitar a todos ustedes y mostrarles el compromiso que tenemos este año de poder seguir formalizando más planes de negocio señores alcaldes. Queremos doblar la cantidad de planes que ustedes han ganado en sus distritos. como gerencia de la producción estamos a su disposición de poder apoyarlos al 100%. Queremos llegar a ustedes y decir aquí es el gobierno regional presente conjuntamente con su gobernador y sus gerentes. Señor gobernador, hemos empezado a la firma de dos convenios, 16 convenios en la Unión Cotahuasi, cuatro convenios en la provincia de Chujibamba y el día de hoy cumplimos con ocho convenios más en esta provincia. Hemos conversado con el señor alcalde provincial, sabemos que usted está comprometido con el desarrollo productivo en nuestra región, por lo tanto, de igual manera con todos ustedes, vamos a llevar proyectos productivos a la región porque queremos llegar a cada uno de ustedes poder apoyarlos y reactivar nuestra economía. Muchísimas gracias. Bien, a continuación tendremos palabras de una de las presidentas de una asociación beneficiada, quiero invitar a la señora Inés Susana Avita para que también exprese unas palabras de agradecimiento a nuestras autoridades y también la importancia de estos apoyos que brinda el gobierno regional juntamente con la Municipalidad Provincial de Castilla para el desarrollo de los pueblos de esta hermosa provincia. Muy buenos días señor gobernador, muy buenos días señor alcalde de la provincia y muy buenos días con todos los alcaldes representantes de sus distritos y con todos y todos los presidentes de las asociaciones ganadoras. En esta oportunidad agradezco al señor gobernador por el apoyo que nos está brindando a cada uno de los pequeños productores el cual nosotros agradecemos infinitamente porque hace que cada uno siga saliendo adelante. Nos está dando un empujón para que todos sigamos luchando y gracias al Procompite que esta vez nos apoya. En nombre de todos los distritos de Castilla Media agradezco al señor gobernador por este apoyo y también agradecer a cada uno de los socios porque están ahí están apoyándonos están todos juntos para poder sobresalir y así como dijo el señor alcalde de la provincia que los distritos sobresalgan que nuestra provincia sobresalga porque realmente en nuestros distritos alejados no hay mucho trabajo y con este apoyo que nos está dando está haciendo que nosotros no superemos económicamente y provincialmente que nuestra provincia sobresalga. Muchas gracias señor gobernador en nombre de todos los distritos de Castilla Media y a nombre de todos los presidentes. Gracias. Muchas gracias señora Inés Susana por esas importantes palabras. A continuación tendremos la descripción del informe técnico de Procompite en la provincia de Castilla a cargo de la coordinadora de Calpa y Procompite 3 ingeniera Tania Peñafiel. Buenos días a todos. señor gobernador buenos días alcalde provincial buenos días colegas compañeros productores agropecuarios tengan ustedes muy buenos días. El Procompite es un programa que es como una estrategia nacional del gobierno y es una estrategia también de nuestro gobernador regional para llegar directamente a los productores de las diferentes provincias. Ustedes son el motivo para que nosotros podamos estar aquí presentes y ustedes son el motivo para que el desarrollo de cada provincia siga adelante. Dicho esto tengo que mencionar que Castilla fue creada en honor del Mariscal Ramón Castilla un 7 de marzo de 1854. Tiene como capital el lugar donde nos encontramos hoy nosotros a Plao. La población de Castilla supera las 33 mil personas y está dividida en tres sectores bien marcados como lo dijo nuestra compañera antes Castilla Media Castilla Baja y Castilla Alta y acá podemos ver la diversidad podemos ver a quienes están más arriba que tienen otro tipo de producción y quienes estamos en el valle que nos dedicamos a otros productos en ese sentido Procompite ha buscado apoyar a los diferentes productos que se desarrollan en las diferentes partes de esta provincia tenemos en total ocho planes de negocio aprobados para la provincia de Castilla de los cuales tenemos en la categoría A y en la categoría B el monto total financiado para la provincia de Castilla es 931 mil 198.04 nuevos soles de cofinanciamiento no reembolsable hermanos agricultores lo único que yo les quiero pedir que este fondo que va a ser transferido a través de bienes y servicios a sus organizaciones los que administremos responsablemente es el único compromiso que te pide el gobierno local el gobierno regional y el gobierno nacional sus alcaldes han venido hoy día acompañándolos porque saben que es una estrategia importante y el compromiso de ustedes es invertir bien usar bien esos bienes y servicios que se les va a transferir en qué provincia en qué distritos de la provincia estamos interviniendo en Aplau tenemos una organización con 7 beneficiarios con 172 8.454.33 soles en Andagua tenemos una organización con 25 beneficiarios con 89.871 soles en Chachas tenemos 50 beneficiarios con un monto de 196.863.51 soles Orcopampa tenemos 33 beneficiarios con 259.567.20 soles Pampacolca Pampacolca una organización una organización con 97.362 soles y 25 beneficiarios TIPAN tenemos 25 beneficiarios con una organización con un monto total de 109.089 soles todo eso hace la suma de 931.198 nuevos soles transferidos en bienes y servicios a las 8 organizaciones o a EOS organizados ganadores de la provincia de Castilla finalmente las cadenas que estamos interviniendo son turismo comunitario camélidos ovinos cuyes vacunos faltos y porcinos ¿qué nos queda por hacer? la firma de los convenios que tienen delante de ustedes es el punto final de la etapa de implementación y es el punto de partida para iniciar trámites para la ejecución en estas dos semanas que nos quedan del mes nos vamos a dedicar a tramitar los códigos únicos y las metas presupuestales para que nuestro presupuesto esté disponible y poder hacer los requerimientos de bienes y servicios que se encuentran en nuestros planes de negocio entonces ahí tenemos que trabajar de la mano con ustedes el teléfono va a estar abierto para ustedes y todas las coordinaciones porque quienes saben lo que quieren y quienes saben lo que está en sus planes de negocio son ustedes ya para finalizar no podemos hacer el trabajo solos lo tenemos que hacer juntos unidos gobierno local gobierno regional y las AEOS beneficiarios gracias por escucharme y un aplauso para ustedes y para nuestro gobernador que siempre está impulsando los procompites muchas gracias han escuchado todo lo que concierne el Calpa y Procompite el cronograma que se sigue y también este año va a haber un nuevo lanzamiento así que hay que estar atentos todas las asociaciones de la provincia de Castilla sin mayores preámbulos quiero invitar al gobernador regional de Arequipa el arquitecto Elmer Cáceres Yica para que salude y se dirija a la población de la provincia de Castilla le damos un fuerte aplauso quiero saludar esta mañana a todos los hermanos y hermanas de la provincia de Castilla una provincia pujante una provincia que está buscando constantemente superiores de todos sonjos de todo corazón y saludo fraterno a cada uno de los habitantes y Arequipa está pasando momentos difíciles pero el coraje del arequipeño de las ocho provincias va a seguir adelante nosotros como arequipeños tenemos fuerza tenemos Calpa y con esa valentía y con ese coraje vamos a derrotar esa pandemia llamada coronavirus así como aquí en Aplau hay cero positivos pero también otros visitos que han detestado algunos cuantos pero tampoco no podemos dejar de reactivar la economía de nuestro país y por eso estamos focalizando el desarrollo de nuestra región estoy aquí para poder firmar convenios con organizaciones no sin antes quiero saludar al señor alcalde Raúl Cáceres Muñoz alcalde provincial de Castilla también quiero saludar a la señorita Marta Guamaní Castro alcaldesa de Chachas a Hugo Lazarte Ramos alcalde de Andagua a la señorita Paola Lazo Revilla alcaldesa de Pampacolca a Enrique Inajaya alcalde de Iquipán a Juan Carlos Llerena Guamaní alcalde de Ocorpampa a nuestro gerente de producción entre otras autoridades que al día de hoy están acá presentes el gobierno regional aparte de trabajar conjuntamente con la sociedad en la lucha contra esta pandemia de igual forma tenemos que luchar contra el hambre y para eso el gobierno regional está reactivando la economía de varias provincias antieres estuvimos en Cotahuasca ayer no pude ir a Condesuyos hoy estoy en Castilla más tarde estoy en Cailloma ¿por qué? tenemos problemas en la parte de Achoma con Iquipampa lamentablemente un kilómetro un kilómetro de distancia de ambos lados ha cedido eso quiere decir que el río Colca actualmente está paralizado está bloqueado hemos dispuesto inmediatamente que el gerente que el gerente de Autodema el ingeniero Napoleón conjuntamente con los técnicos de la región y factura viajen al lugar el ingeniero Freddy Mamani y el ingeniero Napoleón están viajando a la zona indicada también se ha dispuesto que viajen inmediatamente o transporten la maquinaria pesada tanto de Autodema y tanto de la región llámese tractores orugas llámese encaradores frontales volquetes entre otros maquinarias que se necesitan para poder hacer de que este bloqueo pueda ser destrabado y podamos hacer que el cauce de río Colca pueda seguir su camino de todas maneras vamos a acordar que usted señor alcalde presidente de defensa civil yo voy al mismo sitio después de esta reunión viajo inmediatamente a Cayoma y al mismo sitio voy a ver la situación y para prevenir en las partes altas hemos también ya ordenado que cierren las puertas de la Bocatoma allá en la parte de Condoroma de tal forma que de la parte alta no está bajando el agua solo serían los asocientes ya desde la parte de Tuti Tuti Canacota Chivay Yanque no entonces estamos trabajando considero y tengo fe que vamos a solucionar ese problema también este problema que tenemos en el río Colca eso para informar a mis hermanos de Castilla de igual forma quiero indicar que estamos transfiriendo 12 millones de soles quiero saludar al consejero Erick Medina seguro que debe estar con su actividad el preocupado también por la región y la persona de Castilla en su momento trabajó para que sean las gestiones adecuadas estamos transfiriendo 12 millones de soles a las municipalidades de Chilca y Marca Ayo Andagua Ipan Unión Choco y Chacha de nuestra provincia de Castilla como parte del plan de recuperación económica de nuestra región señores alcaldes hagan buen uso de esos recursos e inmediatamente inicien las obras correspondientes en sus distritos invertiremos también a la vez en nueve obras que se abrirán aquí en la provincia de Castilla que van a crear ocho mil puestos de trabajo directos para nuestros hermanos de esta provincia de igual forma vamos a reiniciar la vía Pampacolca Tagre-Tipán cuya inversión es de más de once millones de soles y beneficiará a más de cuatro mil quinientos pobladores estamos implementando actualmente los protocolos de seguridad inmediatamente señorita alcaldesa vamos a reiniciar este asfaltado de esta carretera de igual forma hay algunos compromisos con el alcalde provincial de Castilla el cual vamos a conversar y vamos a hacer realidad porque los compromisos se hacen realidad los compromisos no pueden quedar en el olvido por eso señor alcalde hay ciertos compromisos con su persona y vamos a trabajar para hacer realidad acá en Aplau y otras zonas de esta gran provincia y a la vez vamos a firmar el día de hoy ocho firmas de convenio de un total de un millón de soles este millón de soles son fondos no retornables o sea son fondos que se quedan en cada uno de las asociaciones y espero que las asociaciones hagan buen uso de esos recursos porque son dineros de todos los peruanos pero estoy seguro que va a llegar a buenas manos por ejemplo a la asociación de turismo sumagillacta chachas perú que va a empezar con el tema del turismo comunitario en castilla también haremos entrega a la asociación de criadores y conservacionistas de vicuñas de guaracopalca en el tema de la cadena cadena de camélidos chachas a la asociación de productores de paltas del paraíso de tipán provincia de castilla en el tema de la cadena del cultivo de paltos también haremos entrega a la asociación de productores los tres cerritos de pampacolca en el tema de la producción de porcinos esto en el sitio de pampacolca a la asociación de crianza y producción de animales menores cuyes del valle de los volcanes andagua en el tema de la cadena de crianza de cuyes esto en andagua a la asociación del buen pastor de salpane en la crianza de ovinos esto también en el instituto de ocopampa a la asociación de desarrollo y producción hongoro en la cadena de producción de cuyes también esto es en el distrito de aplau capital de la provincia de castilla finalmente a la asociación de productores agropecuarios industriales de la comunidad campesina de tinta y marca en la crianza de vacunos orcopampa hermanos espero que hagan uso bueno de esos recursos y como decía nuestro alcalde provincial queremos en castilla buenos empresarios si ustedes están empezando como microempresarios y tienen que crecer más 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 de tal forma que Arequipa tenga empresarios que nazcan crezcan y se desarrollen si ustedes tienen todas las capitales si ustedes van a generar empleo en estos momentos de crisis aparte del tema del COVID si nos quieren atacar con el tema del COVID que es un enemigo que no conocemos es un enemigo que nos está atacando pero el cual lo vamos a vencer pero también tenemos que atacar al hambre y por eso que el gobierno regional está focalizando y está reactivando obras y estamos reactivando también la economía familiar Guajapanaycuna y hermanos y hermanas de Castilla sigamos adelante sigamos trabajando a más obstáculos más fuerza para derrotar estos obstáculos y creo que la fuerza del del arequipeño va a derrotar esta pandemia va a derrotar al hambre y como gobierno regional nosotros vamos a seguir reactivando vamos a seguir haciendo obras no solamente en Arequipa sino en las ocho provincias de la región Arequipa en este caso también estamos trabajando con la parte alta de la provincia de Castilla también trabajaremos con la parte media y baja de la provincia de Castilla porque Castilla tiene tres pisos ecológicos bien definidos un valle muy hermoso acá tú puedes encontrar fruta arroz aceitunas puedes comerte naranjas papas habas oyuco papaliza puedes comer carne de cuy carne de llama carne de alpaca tenemos todo aquí en Castilla es un hermoso valle hermanos esta Castilla grande la cual admiro la cual tiene taín cultura seguiremos trabajando señores alcaldes está en buen uso sus recursos señores de las asociaciones están en buen uso sus recursos señores alcaldes seguiremos trabajando hay obras pendientes con usted hermanos Arequipa no necesita nuestros hijos no necesitan sigamos trabajando para ser grande a nuestra Arequipa muchas gracias por todo bien muchas gracias al gobernador regional de Arequipa al arquitecto del mercado de Arequipa a quien vamos a invitar por favor señor alcalde a la parte de abajo para hacer la firma de convenio con los diferentes alcaldes que el día de hoy son beneficiados y también con las asociaciones de los diferentes distritos de esta provincia de Castilla invitaremos al distrito de Chachas a su a su alcaldesa y además la presidenta de la asociación de turismo suma fiyacta Chachas Perú para que haga la entrega de esos cheques simbólicos y también la firma de convenio esta asociación de turismo suma fiyacta Chachas Perú tiene como fin el turismo comunitario y está encabezada por la por el señor José Luis Rosas Falcón muy bien invitamos a la asociación de criadores y conservacionistas de Vicuña de Huaracopalca también en el distrito de Chachas Santos Humana Condo bien seguimos con más entregas vamos con el distrito de Tipan invitamos a Inés Susana Vita Chaguayo de la asociación de productores de palta del paraíso de Tipan provincia de Castilla región Arequipa esta cadena productiva corresponde al palto a ver invitamos a la señora Susana Vita Chaguayo quien trae sus productos como siempre ese cariño de la población de Castilla a nuestro gobernador regional el arquitecto del Mercado Cerejica con su alcalde también presente el día de hoy a ver le hacemos llegar el cheque correspondiente también el cheque bien muchas gracias al distrito de Tipan vamos con Pampacolca invitamos a Maribel Inés Gamero Cóngona en esta categoría de porcinos de la asociación de productores los tres cerditos de Pampacolca provincia de Castilla región Arequipa a ver invitamos a la alcaldesa de Pampacolca la señorita Paola ahí tenemos una asociación beneficiada dedicado a los porcinos de esta asociación de productores los tres cerditos de Pampacolca provincia de Castilla región Arequipa felicitaciones a la señora Maribel Inés Gamero Góngona y a toda su comitiva a ver el cheque por favor si ya está listo muy bien vamos a invitar al distrito de Andagua a la asociación de crianza y producción de animales menores cuyes del valle de los volcanes Andagua invitamos a la señora Felipa Coragua Moyo bien muchas gracias al distrito de Andagua vamos con el distrito de Orcopampa tenemos dos beneficiados en este distrito invitamos a la asociación de buen pastor al señor Félix Quintana Damos esto es en la categoría de ovinos en esta cadena productiva de ovinos la asociación el buen pastor distrito de Orcopampa beneficiados ahí está también el alcalde del distrito de Orcopampa recibió haciendo entrega de un reconocimiento a nuestro gobernador regional el arquitecto del mercado de Orcopampa es el cariño de la población de Orcopampa expresado en ese cuadro que seguramente el gobernador lo llevará en el corazón muy bien felicitaciones a esta asociación el buen pastor invitamos a la asociación de productores agropecuarios e industriales de la comunidad campesina de Tinta y Marca a ver invitamos a Rocibel Condor Ramos en esta categoría de vacunos categoría de vacunos la señora Ruth Rocibel Condor Ramos del distrito de Orcopampa asociación de productores agropecuarios e industriales de la comunidad campesina de Tinta y Marca bien finalmente invitaremos al distrito de Aplau invitamos a Pastor Leonidas Ramiro Ramiro Pastor un agricultor también destacado en la provincia de Castilla el señor Ramiro Pastor en esta categoría de cuyes desarrollo y producción hongoro SAC en la asociación que tiene el señor Ramiro Pastor aquí en el distrito de Aplau bien muchas gracias vamos a tomarnos una fotografía a ver con todos los participantes a ver aquí adelante por favor aquí adelante todos nos acomodamos por favor a ver la delegación de Procompite reiterado nuestro agradecimiento al alcalde provincial al señor Raúl Cáceres a todos los alcaldes distritales presentes a las diferentes asociaciones que el día de hoy se reciben este cheque y el presupuesto para ser distribuido y financiado por su asociación agradecemos también a la ONG el taller representado por la señorita Verónica quien apoyó al distrito de Tipan y también al distrito de Pampacolca un aplauso también para la señorita Verónica de la ONG el taller que también forma parte de este desarrollo productivo del Procompite bien muchísimas